ay 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 a ver está divertido estamos saliendo del juego o estamos entrando en otro? quiero modificar mi armita ahora que lo pienso yo también vamos a salir ya ah ya porque te quieren pendejo no por Johnny si chupo pingo oye uner tu me ha dicho que me arme la kilo y ahora Chalo me dice que le has dicho que se arme la M4 pero es que cuando recién empiezas no puedes armar la M4 ahora ya puedes y si puedes empiezas desde el M4, yo de hecho me llego el pincho el M4 y la he cambiado por la K47 que en esta temporada se la estaba muy potente la kilo es buena es sólida es co- ah ya me avisas para mandar Johnny ya te aviso es co- es co- es co- ala que fría tu corazón hasta de chuta madre venga algo dice nos hemos muerto todos hemos hecho carrellita te recogían mover nos han calado entre las piedras el sniper que tengo es hasta las webs eso puede mejorar con el tiempo imagino tu tienes que preparar con el tiempo tu tienes que preparar con el tiempo ¿ya están? si 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 Johnny esta armándose ya lo mandé Johnny es que yo tengo la kilo la kilo y una y una sniper la M algo creo que es armate a ver usen la grau que si tanto la recomienda cual es la grau? busquenla porque la arma es un logro eh tactical no? no 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 Assault y ahi cual le dice como se llama? grau acá esta uy todavía estoy bajito claro pero igual arma la tengo ahí cuando hagamos plunder cuando hagamos plunder la agarras y la leveleamos vamos a sacar la M4 la FR esa ya fue ya esa era buena ya la M4 A1 4 la Kilo la K la RAM también la Kring la Krik también esta ahí la XM4 entre la Kilo y la Krik van por ahí también ah no si tengo acá ya voy a mandar ya bueno bueno voy a ponerla acá ya pero no la uses ahora es la K de Gold Ward o la de la de Black Ops si la Black Ops la de Black Ops la de Black Ops escúchame Yveni no la uses acá acá usa lo mejor que tengas para levelear vamos a plunder ya se lo hacemos en otro momento bueno bueno me vacila el tema de los snipers así que acá no me debía o sea el que uso es el HDR es bueno? también el HDR si lo tengo de cerca y estoy con pistola es mejor golpearlo o dispararle depende que arma tenga si tienes un subfusil o un SMG le pueden echar pero si ya está cara a cara pega 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 de dos golpes bien dado puedes tumbarlo si no trece no se no se dio cuenta le caíste no? sí sí se dio cuenta pero se estaba poniendo placas pero también las manos ocupadas probablemente tampoco tenia el valor llegue y pa pa mierda que hijo are you fucking carey? te mato yo no me mate a robo le dije eso 78 cid cid Magic Ahí ¿A dónde? ¿Cuál es el plan? Ahí, vamos a la tiendita Sí, sale Ah, si hay un equipo ahí, ¿eh? Sí Cuidado, ¿dónde están chicos? Yo, hay una casita Aquí han matado, puta Tumbe a uno ahí, ¿eh? Voy a tratar de llegar donde están ustedes, ¿eh? ¡Uh, conchazo! ¡Era uno o dos! Escucha, soldado, ven aquí y regresas a la línea de frente Ya, estoy acá detrás de un murito Al lado derecho mío Tu equipo todavía puede comprar tu salida ¡Viene! Ya, tienes uno por tu lado, por la casa Ya, estoy acá en una esquinita Tocame echar ¡Uy! Te dije que había caído un bullito ¿Lo mataste? ¡Ah, coño, coño, coño! ¡Lo mataste, coño! ¡Yo no, coño! ¡Yo no atrás tuyo, Johnny! ¡Lo coño, lo coño! ¿Atrás mío me estás diciendo? No haces rato, papi Pero es que la gente te va a quedar esperando ahí a que tú voltees Nah, Gil, weón, si estoy yendo más bien ayudarle, atrás tu, bien, weón. Si estaba atrás tuyo, papitas cruzado y no estaba bien. Buenísima. Está me quedado. No, 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 ya murieron ya, dijo Team Wipe. Ya murieron, ah. Si, si. ¿Dónde hay tiendita para comprar a estos? En frente, en medio. Eh, acá. Espérate, tengo que dar plata. Cúrate si tienes placa. Estoy poniéndome placa. ¿Están cayendo? Ya están cayendo, ¿no? No está cayendo, está ahí tu plata. Dame la plata para comprar a uno. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Aquí reviviste. Punching. Punching. Ya, mamá no. Ya lo revivimos ahí, Junior. Eh, vayan a lootear a otro sitio, porque ya todo está... Viene carro, viene carro. Viene carro, viene carro. Llego carro. Está a mi derecha. Salgan de ahí, salgan de ahí. Síganlo, no se queden atrás. A mí no se queden solo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. O me voy a armar una Akaon, ya la vi antes No, a ver si tienes, ¿no? El Yuri nos vendió la M4 al comienzo Sí, bueno, a mí la kilo Te vi en el Discord, me pasó, ¿no? Fue como armar No, no, esa es la rareza, ¿no? De la armada Sí, pero lo único que puede hacer es el loadout, ¿no? Nada más Que lo que tú armaste Me decías que había gente ahí Oye, ya lo podemos comprar a Yuri Sí, estoy yendo Allá, pero avisa para apoyarte Sí No, looten, looten, no más por ahí Bueno Hay un boss wanted ahí, habla, habla Se me salió curioso que nunca te haya ido a buscar ¿Y tiene a mí? No, Alberto cuando tenía la cadena ¿Tenía gente arriba? ¿También pudieran atajar con el palerito de A3 y matar? Este sistema de no sé qué Voy a presionar aquí Ya la gente está... Al final se pone tampera Por eso ni... Ah, esto que aquí está quedando Ah, Junior ¿Has visto? Sí, aquí hay un montón ¿Dónde estoy? Hay un montón Ahí tengo que buscar otro loadout Ahí... Sí, ya tenemos Ah, este librito, está guayón ¿Y el libro lo tienes que usar o solo hay que tenerlo puesto, Junior? No, tienes que usar No, tienes que usar para... Es un consumible Ah, ya Para que no te escuchen los pasos cuando... Cuando corres Sin querer Así como se hace el Trophy, el sistema de Trophy L.M.G. aquí L.M.G. L.M.G. Este Trophy... Se puede montar en un carro Sí, el cual Sí, claro En los chop... En el helicóptero ¿Esto dispara o explota? Una de las dos Lo que hace es... Desactiva... Cualquier tipo de misil... Apele los... Explosivos Cualquier tipo de misil... Granada Dos cajas... ¿Vamos? Dos cajas... ¿Vamos? Dos cajas... ¿Vamos? ¿Vamos? Dos... Es igualado Yo me quedo con mi acá... Uh, uh... Ah, pensé que era... Era... ¿Está bien? Espera que sigue a mi... No tienes... No tienes poste Están allá... F*** uno... He visto, ¿no? Ahí por ahí... Ya está bueno... Está bueno... Gente, gente... De acá de la casa, ¿no? ¿Están corriendo dentro de la casa usted? O... No tenemos turineíz... ¡Tirr! ¡Tiros 정res atrás! Hay más gente... Están ahí están! Están ahí! uchas manos... Te lo marqué a Sí, sí... Eh... Cojan sus armas... ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Salgó? ¿Salgó? No puedo... no sé... No, no, cubúranse, no, o sea... Toma, Yoni, para que estés tranquilo Clásico Es infravalorado ese en el cimito, la verdad ¡Apoyen! 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 Tranquilos que hay más gente al frente Hay gente al frente Están ahí, por ahí, ya me disparó ya ¿De dónde? Del frente, te estoy marcando verde Ahí, lo vi Disparale, disparale En el zanjatito, los tres están ahí ¿Sí? Sí, 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 sí Sí, yo les metí un... Le dibujé otra sonrisa, vamos Hay uno en el techo Ahí, lo marqué Creo que... Tenemos que... Tienen que rotar un poco Siempre que ya tienen combate así O sea, traten de... No disparar del mismo sitio ¿Alguno encontró caso de balas? Ah, sí Alguien No... Asurra, contra boceo Hay gente detrás Oye, a tu lado Arriba gulag? era un gulag voy a ir con el verde donde se... uuuh, donde, donde? esta entrando a la hatón estaba justo siguiendo a... un gulag uuuh, ayayay se va a morir muy poca carencia creo que sea eee donde vamos? por aquí tienes uno abajo tuyo, ah? uuuh, noo, estaba a mi costaito con... ya se me queda ah uuh 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 uh uuh uuh mierda, estamos por todo lado gente Tienes un minuto para matarme ¿Qué? El sniper es muy pesado Giras lento, corres lento Giras lento, corres lento Pero ese es mi sniper, vamos que pasa Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Cubre tu escalera nomás La vas a preferir eso No te quedas, no me piensas Esa es mi escopeta No Quédate ahí Al disparar si es que matan a los presionados ¿Y cómo me han pegado? Si, si, cuando esta cerca Meté huequito y el ataque prevención Si, si Toma Van a venir Uy, ahí, ahí, ahí Ay, ya esta Mierda, los tres se han bajado Agárrate la mochila, mochila Máscara también ¿Puedes la máscara? Máscara no Mira, mira, ahí, ahí No sé Está bien Voy a cargar tu fara Te asustaste, boom Meen ¿Qué arma es la que tiene el chalo? La fara Esta es una O la que yo tengo ahorita Y la La acá Oye, explíquenme eso de que si compro mi loadout Tengo mi perk Si ¿Qué perk? Es que tú lo digas en español Se da una ventaja hasta afuera Ya, pero esa no es la del personaje O de tu personaje No, esa es de tu loadout ¿Y cómo hace, por ejemplo, ahorita que ventaja? Queda uno, queda uno, ah Si ya compras a tu logro, tienes las de tu logro Si ya compras a tu logro, no tienes ningún perk A Charlo, por ejemplo, ya compró su logro Entonces, él tiene los perks que él mismo escogió Cuando armó su logro Ah, ya TMP, Ghost, y no sé qué mierda más Avanza, avanza, avanza Vamos a comprar adelante, oh ¡Vamos a la zona de la misma! ¡Vamos! Queda Y ves como me estoy moviendo Siempre trata de moverte haciendo el... ¿Cómo se hace? El slide, sí Sí, pero tienes que hacer el cancelar Cancelar ¿Cómo es? Es, te reslizas Luego te agachas Luego te paras El agachar-parar es casi a la vez Agachar-parar Casi a la vez Una secuencia rápida Es... No, es dos veces agachado Y una... Este... Y un salto Ay, 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 o sea... ¡Ah, sí! Son dos veces y uno ¿Cómo que no? Yo estoy recomiendo que les deje un poquito de tiempo A la... A la... A la... Entre el primero y el segundo O sea, con... 2-1 me sale en automático ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ojo, quema gente, ah Sí Estoy cayendo justo encima de ustedes, chicos ¿Quitos alguien tiene? ¿Tú tienes a este, Chalo? Yo tengo, 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 tengo Hay cosas, ah Hay cosas, ah ¿Entiendes? Un carrito Puta, la ilusión del sol me jode ahí Sí, el sol... Todos Eso ha sido parte de la actualización, entonces no nos está quejando del sol Qué rato ¿El sol? Sí No, no ves ni mierda si estás en contraluz No sé por qué es De cierta manera los demás Te van a usar Posible ID en el bautista Esa es la bautista Eh, ¿Tocieron sus armas? Sí, ya tengo armas Ese bautista esta ahí Se mover Ah, es bautista y corona creo no creo que sea en el mismo mira la corona ya tenemos no no si no vamos a buscarlo con cuidado no siempre cubriendo osea no no están en esa casa de todas si no no tiene armas creo ah no siempre que puchan una casa tiren granadas hay otro hay otro acá esta el otro lo bajaron o no? son cuatro ah tengan cuidado donde están los trabajos mire este palacio ahí está ahí está ahí está arriba no sale bien cuidado está arriba no 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 hay nadie oh está que pendejo tenemos más gente afuera ten cuidado ahí tienen su carro no hay nadie agarran sus cosas agarran sus cosas no sabe cual car es car está? car 98 la vemos ah está a la derechita es justo la que está más cerca de la escalera a la derecha Ah, ya tienes tu cara, ya tienes su cara. Hay gente al frente, tengan cuidado. Están atrás. Uy, ¿dónde? Ah, qué fea arma, está la M16, ah. Está ahí. Cúbrame caja. Ah, miren a la dirección del lote, en la compra. A la mierda. ¿Están disparando? Sí. Por ahí, más o menos, marqué el sitio de donde vino la bala. Sí, hay que presionar amarillo, ¿no? Cojan todas sus cosas, ¿no? Sí. Uy, se está cerrando, ¿no? Tengo hereplay, ¿eh? Sí. ¿Tenemos tiempo aquí, no? Arriba, arriba. Sí, a la izquierda. De la, de la, de la torre, de la torre, de la antena. No, no es en antena, está atrás de la antena y en el, en el valle. Sí. Mierda. Acá, acá arriba, al fondo. Me dio. Me dio. Me dio. La rompí. La cague, a ver si puede. Puta madre. ¿Qué va a pasar, bro? ¿Qué va a pasar, bro? Sí, compra, compra. Compra el que tiene 8000 que compre, bro. Sí, chalopetino, pero no. Qué huevon, bro, no dispara. ¿Dónde está la tienda? Marcame una. Marcame una. Cúbreme yo, amigo. Uy, no, no, no. No voy a cagar, ¿no? No voy a cagar. No voy a cagar. No voy a cagar. No voy a cagar. Pero no hay para... Previvir. Corre, 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 corre y deslízate. Cuatro, que la cosa te la van a cagar. Atrás del... Pasa zig-zag, zig-zag. ¡A zig-zag! Sí, zig-zag. Zig-zag. ¡Aaah! Tengo un minuto, quiero un minuto, lo logran. Bien. Ok, a ti, tú. Uno, dos, tres. Acá. Tonto tus placas y descanso. Puta, quiero salvar... Salvo a Johnny. Puta madre. Yo lo salvo, yo lo salvo. Estoy en memoria. En memoria de amigo. Ah, sí, sí lo salvó, papi. En memoria de. Oh, ese sniper maldito, eh. Está cerrando, hace esa mierda. Y yo si, alli. Uh... Corramos, corremos, corremos, corremos. Deu, el discapotente no me alcal. Oh, por allá no puedo salir. Corran, papi. Corran. Oh, no puedo saltar. Está su madre Agarren su cajita, su olor, no es que no se ha revivido Ahí había que poner una piedrita para que suba, ahí está ¿Dónde nos embollamos, ah? Eh, sígueme, sígueme, sígueme Dentro de los aviones, dentro de los aviones Cuando está Rocket Sigue cerrando, me parece Tienes placas, tienes placas, aviones Yo tengo placas, yo tengo placas Yo tengo placas, un montón Cúrate, córrate Sí, 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 ven, ven, ven al token Venga, ven, ven Cúrate primero, cúrate Pero tengan gente atrás, ah Plata Acá, acá Acá tengo Ven acá, papi Madre este bebo Cúrate uno Gracias uno Gracias uno Ya, no quieren A ver Eh, y ya Dame Estamos bailando Uy, se cierra, se cierra, se cierra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ag initiatives Acá No Cuantos quedan ah? 12 12 puntas, 4 grupos Estan adentro ah? A la derecha Si si si, uy ya lo vi ah De donde te bajo ah? De ahi, donde disparaste, donde disparaste Cubre, cubre Cubre, cubre Ponte plata Ahi viene el crema Ahi esta, ahi un tiro De ahi De ahi Cubre, cubre, cubre Estamos girados al circulo No mueran, no mueran Entro aca? Si, entra mas No mueran Se esta cerrando, pero si llegamos, llegamos aca Se esta cerrando, se esta cerrando Se esta cerrando, se esta cerrando Estamos dentro, estamos dentro, que ataque, donde esta Johnny? Ahi, ahi te estan viendo por aqui Marqueando aca, seguro Que el ten Uy Vamos, estamos agachaditos Se va, miren miren Ahi esta agachaditos Tío, giló 3 milos, salió abajo, tío. Mató el último. Está en mi lado, está en mi lado. ¡Saca, acá, saca, saca! Bien, bien, bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! 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 ¡Abre! ¿Esto está estribuado? ¡Esto está estribuado! ¡Este estribuado! ¡Abre de salud! ¡Ese le da un pato a la derecha! ¡Quiero chupapingadas! ¡Abre! ¡Abre! ¡No me tiras! ¡Ay! ¡Casi, casi, no! ¡Casi nos cae, mon! ¡Si no revivías ahí! ¡Esto es por detención! No, sí, me va a... ¡Vogotar es aquí lo que tanto he estado queriendo la realidad! ¡Ay, man! ¡Tío! ¡Vamos a tener golpe en mi foca! ¡Chupapingada! ¡No creo que nos pongan lobbies fáciles! ¡Hemos ganado dos! ¡Chupapingada! ¡Ya no van a venir lobbies majas! ¡Más pendejos! ¡Más jodidos! ¡Oye, oye, oye! ¡Tengo que salir! ¿Te vas? ¡Ya no más, Johnny! ¡Para que sean tres al hilo, pues! Gente, pero ya las dos... Estos nos tienen que levantar a las cinco y media... Deja, deja de cambiar mi armamento otra vez para... ¡Ale, Belia! ¡Dale, dale! Si, ¿no? Esa basura que me ha aconsejado, Junior, ¿no? Oye, Junior, manda al chat este... ...el order out de la AK... ...para ir haciéndolo acá. Ese es el que me recomendó... ...un huevoncito, un gorrito... ...que juega muy bien... ...youtube. Oye, pero hay... ...varias AKs, ¿no? Me mando acá mismo al game time, ya, claro. Hay dos AKs. La de... Ah, sí, tiene que ser la de Black Ops. Estén atentos. La de Modern Warfare es malísima. Ya, la de Black Ops. Te diré que no me gusta tanto, ¿ah? Pero está bien largo, está bien. Pero no importa si no te gusta de qué hora que sea efectivo. Me gustaba mucho más la FARC cuando era buena. Bueno, tranquilo, no la puedo descartar porque ya... ...la levelía ya un montón. Ah, quiero ver qué cosa era el loadout. Esa flaca es chévere, es buen skin que han sacado. ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué has pasado, Junior? Junior, lo que pasaste al chat era el loadout de la... ... 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 no 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 es el último que ha pasado no hay uno ayer pasaste a las 12 y 20 que pasas pero que hay una yo sé que es esto acá es una m4 si la carta cual dice que buena la de black ops la k47 black ops can smith todavía no lo tengo el bar el 18 tampoco, uy para el gato tampoco esto se hizo 15 kills carrito carrito de todas maneras carrito de todas maneras 3.40 y que ivo osea se baja a un equipo entero antes de morir la mierda pero la idea de la parte cualquiera por ciento por ciento Uy, salió un error y me botó el juego. ¿En serio? ¿Te botó? Sí. Sí, sí, me salió un error. Es que yo ni no he salado bien el juego. No es que no he salado bien el juego, eh. Ah, no, no. Debe ser otra cosa. Ah, bien. Es que el error es de la tarjeta gráfica. He visto cuando esté mandando. Sí, sí. A ver. Qué raro. Qué raro, chico. Por qué sucede esto, eh. No sé. No sé. No sé. Te haces ir a la tarjeta gráfica, ni una gran carta. No sé. Qué raro. Te haces ir a la tarjeta gráfica. Les vas a... No sé. de Call of Duty. Hay uno que es Black Ops, luego hay uno que es Modern Warfare 2, y luego hay uno que es Black Ops, pero con 4 rayitas, que raro. ¿Será Black Ops 4 o será? Imagina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mira, avisas cuando entras que invitarte. Ah, ya. ¿Se ve aquí? A ver, que se veía Black Ops. ¿Qué es? ¿Cómo se ve la Black Ops? Agarón, te vas a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 en la relación entre caída y tiempo apuntado es es inversa el hdr tiene mucho tiempo apuntado pero poco de caída o sea te demoras en apuntar con el hdr pero el que pega pega así claro de lejos es él a ver dónde ahí ahí vamos había un pata con él con el paracaídas abierto delante mío casi lo casi viene harto y se borró mi marca y en donde marcado soltero que ya es muerto yo voy yo voy yo no se abrió dice acá tengo un huevo de escudito o sea hoy ya podemos comprar 20 20 vengan se vengan se de una vamos para tener lodo dónde 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 acá acá a mi lado está el lodo en la caja de la compra hay plaquita a lo que está ocurriendo dónde va así que si es por allá chalo papi por qué te calmas acá hay alguien acá hay alguien sí sí pero ahorita tiramos caja y bien difícil que nos maten dónde sale el lodo acá 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 no entiendo tira salte todas las placas chalo tira tu plata chalo salte las placas qué las placas no la plata dinero eh bueno yo estoy compre 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 eh junior tu plata tu plata tu plata junior plata basura bueno ahorita me falta 100 o o oye acá tengo acá tengo este 100 100 100 alguien ha comprado creo no no junior voy a buscar plata para un junior vida ok si por acá quieres buscar si si para buscar a gente no acá tengo acá tengo tiene falta agarrar su logro yo no agarró todavía mi lodo ya está ahí agarró 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 mira acá hay un party completo ah en verde podemos ir a son dos parties están peleando ahí aprovechemos que tenemos arma todo para para ir luego botando el map pero no tengo nada de munición de lo que lo matas ahí no está roja no está roja no está roja buena son tres ten cuidado acá hay un muerto acá hay uno en la ventana Ahí puede marcar Sí, 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 lo escuché Lo escuché Aquí está, justo ahí, afuera Afuera de la casa Está peleando con otro equipo 10 metros, son 2, están adentro Viene carro, viene carro No se escuchan, no se escuchan los disparos Moving Enemies in the area Son 2, son 2 No subas, no subas, no subas Tombe a 1 No subas, no subas No subas, no subas No subas Se activó esa huevada Para curarte No subas Pero, ¿por qué? Más que lo tienes en la E puede ser Nos revivieron No subas Ya que hacemos Retrocede si quieres Cúbrete, cúbrete Ten una casita En la Musk Cúbrete, no, no no es ¡Caleas! ¡Caleas! Vale, vale, vale Se metió Se subió, está en el segundo piso de adentro, no es el controlado Ah, del frente Ya se asomó, te lanzó Se fue abajo Se dispara Sigue adentro, la banderita, rapidita Yo te aviso por donde Se salió por la izquierda Listen up, soldier We're here and you'll return to the front line But if you lose, you can't Sort them out or capture the objective Opla, acá está mía Oye, ¿por qué no puedo subir acá? Uy, güevón, están ahí Donde, donde, donde Está al costo de ahí, a la casa Uy, son varios, son varios Estaba esperando, lo maricón Nos baquen, nos baquen nomás, roquen Quítate, quítate Este es por ahí Por el lado No te puedo marcar, márcale la No te puedo marcar Si, para atrás Salte de la bronca De nuevo Lo van a buscar No sé, por eso le... No lo mataron No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ehhh, puede que se pariste de ahi A la derecha A la izquierda ¿Lo viste? No te veo ahí, que tal A la derecha Si ganas el gulag puedes morir y volver al gulag AY! No, no, no A la derecha Estoy literalmente jodido ¿Dónde están? Ah, márquenme algo No, 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 vete a otro sitio Ya voy a ir a... Si, vete para adelante Si, vete para adelante ¿Qué hice? Ah Es un agarado con full y load Un agarado de esto Que lo uso yo cuando me han matado Ups No No me gusta donde me están mandando la lupa aún Fuera de eso Fuera de eso Fuera de eso ¿Cómo se ha muerto Ioni? Parece que toda esa zona ya estaba tomada por un grupo Me rodearon Me rodearon No se preocupen No se preocupen ¡Mira mierda! Tremendo camión Guau Ahí... Mira que maricón, ¿en serio? Puta su madre Ya me fue de la mierda Manda si quieres Ay, Berrano, ahí ya está, si ya nos vemos Hasta luego Hasta luego, hasta luego Fíjense Junior, ¿cómo sales? ¿O muteas? ¿Cómo haces? Cierras nomás, ¿no? Ah, sí, sí, sí Lo cierras nomás Sino también acá abajo en el Discord Donde dice voz conectada A la derecha hay un teléfono con una X Ahí le pueden dar también ¿Qué, qué, 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 2-0? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. 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 No, no, no.